Hola, muy buenos días. Bienvenidas a todas las personas, a los representantes sindicales que este jueves nos acompañan, como cada uno de los jueves en Jueves Diamante, una capacitación que tenemos para toda la representación sindical. A nombre del secretario general, el maestro José Martín Cano Martínez, les doy la más cordial bienvenida. Yo sé que por ahí les había llegado otro ponente, otro nombre con el que íbamos a compartir hoy, pero por cuestiones de fuerza mayor, el día de hoy tenemos el gusto de que nos acompañe el psicólogo Guillermo Gómez. El día de hoy nos hablará sobre burnout, un tema que de alguna manera siempre estará vigente, y les voy a platicar un poquito de él para que lo conozcan. El maestro Guillermo Gómez Jiménez se formó como licenciado en la UNAM, estudió una maestría en gestión de salud por la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato, y tiene diferentes certificaciones en atención final a la vida, así como en tanatología, también diversos diplomados entre docencia, administración y tanatología, perdón, para la aplicación práctica. Psicólogo Guillermo, muchísimas gracias por aceptar esta invitación de último momento. Yo sé que tienes la mejor disposición para este día. Nuevamente, muchas gracias también a nombre del secretario general, y pues el día de hoy estamos pendientes de lo que tú nos vayas a platicar. Al finalizar, les voy a dar un recado a toda la representación sindical. Comenzamos, el micrófono es todo tuyo. Sí, buenos días, buenos días a todos. Pues bueno, el día de hoy me me toca hablar sobre prevención y un poco el manejo del síndrome de burnout. Ya de alguna manera presentamos el tema. Voy a continuar y por favor otra vez me confirman si se movió la pantalla. ¿Sí cambió de diapositiva? Sí, sí se cambió. Bien. Este, esta, siempre me gusta iniciar con una frase, todas las charlas que me han llevado a dar. Esta dice, la calidad de la atención no radica en tus conocimientos en sí, sino en la actitud con la que los usas. Y con esto quiero decir que finalmente podemos saber mucho o saber muy poco. Lo que nos interesa siempre o va a ser importante es la actitud que tenemos para poderlos enfrentar, enfrentar, emplear en nuestro día a día, en nuestro trabajo. Entonces, aquí la idea es que tengamos siempre la actitud de compartir, ¿no? Compartir lo que sabemos, lo que tenemos y de alguna manera esto nos va a llegar, nos va a llevar a un proceso de de enseñanza aprendizaje. Bien, pues comentarles algunos datos de antes de de entrar de lleno al tema, ¿no? Sobre todo la parte de de lo beneficioso que es tener un trabajo, ¿no? Eso siempre va a ayudar a la salud mental de las personas, les va a dar una serie de de cuestiones de seguridad, de tranquilidad, también algo de estrés, pero lo ideal es que el trabajo nos dé siempre esa capacidad de de sentirnos bien, sentirnos productivos, parte de un grupo, de una sociedad. Entonces, el no tenerlo, pues es todo lo contrario, ¿no? Empezamos a sentir pensamientos negativos, situaciones físicas negativas, como procesos de enfermedad, y bueno, eso va a empezar a a dar una complicación, ¿no? El no tener trabajo, vamos a empezar con mucho estrés, porque hay que cubrir ciertas necesidades, ¿no? Sobre todo las necesidades económicas. Entonces, a veces, durante el trabajo, o sí, durante el trabajo, cuando vivimos mucho estrés, tendemos a presentar algunas, o sea, más de patologías. Las más comunes son la depresión y ansiedad. Y sobre todo esto tiene que ver cuando tenemos repercusiones económicas, ¿no? Cuando no nos alcanza, o algo así, lo que estamos ganando, o nuestra actividad económica no es suficiente. Entonces, por ejemplo, aquí hablaban en este renglón, dice, se ha estimado que cuestan anualmente a la economía mundial un millón, un billón de dólares en pérdida de productividad, sobre todo cuando las y los trabajadores presentan depresión y ansiedad. Entonces, es algo que deberíamos empezar a tomar en cuenta. Ahora, ¿qué pasa con el acoso y la intimidación en el trabajo? Pues, bueno, son problemas muy, muy frecuentes también que vemos, ¿no? La la mala interacción que hay a veces entre jefes y subordinados, o entre los mismos compañeros, ¿no? Empieza a generar estragos en la salud mental. Y a promover que la salud se encadene, lo mismo de la depresión y la ansiedad. Y en algunas situaciones, bueno, pues, podemos ver que promover la salud mental, pues, siempre va a ser como algo, algo positivo, sobre todo para aumentar la productividad y sobre todo el bienestar y mejorar el clima de los trabajadores. Es difícil, de repente, este... Pues, tratar de indagar o tratar de detectar en los trabajadores, sobre todo cuando son empresas muy grandes, pues, qué persona tiene depresión o ansiedad o tiene algún tipo de trastorno o alguna situación psicológica que le impida desarrollar su trabajo. Es complicado porque habría que evaluarlos a todos y cada uno. Y a veces el tiempo o los recursos no nos permiten. Y además entender que es multidimensional, multifactorial, ¿no? Hay diversos puntos que ahorita vamos a ver cuáles son los que nos están generando el estrés. Y a veces no solamente es el estrés laboral, sino la economía, lo social, los problemas familiares, este... Incluso los problemas que llegamos a tener entre el trayecto de casa-trabajo-trabajo-trabajo-casa, ¿no? Sobre todo cuando hay personas que viven en un municipio y trabajan en otro, ¿no? Hay que tomar cartera, pagar casetas, una serie de situaciones que, pues, bueno, se pueden dar y eso va a generar, pues, todo este estrés, ¿no? Y es lamentable que todavía en este siglo, en el dos mil veintitrés, haya un estigma por acudir a psicología, ¿no? O atención psicológica o pedir ayuda. Todavía hay estigmas referente a esto y es complicado, ¿no? Cuando a veces a los trabajadores se les dice, pasa psicología a una atención, pues, no va acompañado más que de una buena intención, de que tiene que mejorar en algunos aspectos, pero un trabajador lo puede sentir como el de, me está agrediendo o está diciendo que fue loco y entonces ahí es donde empieza esta situación de actitudes, de choque y, pues, bueno, esto se vuelve, pues, complejo de poder aterrizar de una manera sana, tan, tan libre, ¿no? Y aquí también vemos, por ejemplo, que hay factores, ¿no? Lo que les decía, hay, hay tres aspectos básicos, efectos básicos que, bueno, se tienen que considerar al momento de, de hablar de salud mental en el trabajo. Es decir, los efectos de las condiciones del trabajo o desempleo sobre la salud mental, los efectos de la enfermedad mental sobre el desempeño laboral, y los efectos de otros factores que son variables, como el estatus marital, los hijos, la parte sociocultural, que era lo que les comentaba, ¿no? Es muy multifactorial poder decir cuál es una sola causa o poder determinar una sola causa para esta parte que, que tiene que ver con, con el estrés o, o las problemáticas mentales en los trabajadores. Entonces, el simple hecho, hay autores que dicen que el simple hecho de tener un trabajo de alguna manera estable, remunerado, que le brinda seguridad al trabajador, bueno, de, de alguna manera va a generar cierta estabilidad emocional y, pues, con ello vamos a tener una productividad positiva y vamos a tener una situación en donde el trabajador se sienta a gusto, ¿no? O con ganas de ir y hacer, ser propositivo en ese sentido, ¿no? También menciona, por ejemplo, que pueden aparecer en la parte negativa, pues, algunos agraviantes, ¿no? Como los problemas de salud mental, como condiciones de ambiente material, del ambiente material, medio ambiente psicológico y medio ambiente socioeconómico, que eso también a veces se dan en las, en las mismas instituciones o las empresas. La carencia a veces de materiales con los cuales trabajamos, o la carencia de, de, de una buena actitud en el trabajo, o la carencia, ¿no? O la disparidad económica entre los trabajadores, ¿no? De repente los, los jefes ganan cantidades exorbitantes y el trabajador, pues, es un sueldo más raquítico. Entonces, esta disparidad también, pues, va a generar, pues, estas situaciones emocionales no tan gratas. Y, pues, bueno, tenemos que buscar o tratar de entender y de buscar cuáles son las, las partes positivas y negativas de, de los trabajadores. A esto le llamamos factores psicosociales, ¿no? Son como el clima laboral, la cultura organizacional, las funciones laborales. Y todo esto, pues, de alguna manera parecerá redundante, pero sí hay que estarlo buscando y detectando en la mayoría de las posibles. Sobre todo, digo, cuando son empresas o instituciones pequeñas, un hospital pequeñito, pues, bueno, entonces es más fácil, ¿no? Doscientos trabajadores. Pero cuando hablamos de un hospital muy grande o de una institución muy grande donde son mil, dos mil, pues, sí, es como más complejo, pero aún así ya hoy en día hay, hay maneras de, de poder empezar a detectar, ¿no? La tecnología nos, nos ayuda bastante. Entonces, eh, tenemos que tratar de considerar todos, todos los aspectos, ¿no? Aquí en la imagen, por ejemplo, puse todo el dinero, las clases, hay gente que trabaja y estudia y eso le va a generar cierta merma en su cuestión emocional, incluso en las condiciones físicas, ¿no? Va a trabajar con sueño o va a estudiar con sueños, cuestiones familiares, a veces la sobrecarga también es de trabajo, también es muy importante checar que todos tengan una situación en donde puedan desarrollarse de una mejor manera, ¿no? Bien, ¿y cómo detectamos que alguien empieza a tener esta merma emocional? Pues, bueno, lo vamos a ver cuando hay absentismo laboral o cuando empieza el trabajador a llegar tarde continuamente, ¿no? En algún momento era muy puntual o llegaba dentro del periodo de los, de los, de los retardos normales, pero de repente empieza a generar retardos, retardos, retardos y cada vez a hacerlos más prolongados. Cuando hay desmotivación, hay disminuciones en el rendimiento laboral, no está dando la productividad que estaba dando antes, vamos a ver una merma en eso, hay desobediencia, incumplimiento de las tareas o en los roles que les corresponden, empieza a ver conflictos interpersonales, hay irritabilidad excesiva, conductas agresivas, falta de colaboración, evitación de contacto con los compañeros, ¿no? Cuando se empiezan a aislar, eso también es, hay que detectarlo y eso puede ser un problema que esté pasando el trabajador en donde no estamos viendo que algo necesita. Eh, esta parte que se empieza a aislar, se empieza a, 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 a evitar platicar con, o tener contacto con los compañeros. Y pues bueno, eso evidentemente, pues va a llegar a una difícil toma de decisiones. Eh, una toma de decisiones, eh, que van a ser, eh, erradas, eh, va, va a empezar a cometer varios, varios errores. Y entonces, a lo mejor es un tomador de decisión, eh, fuerte, o que sus decisiones hacen cambios, eh, fuertes en las empresas e instituciones. Y pues, él, 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 teniendo un, una, una malestar emocional, pues bueno, sabemos que no lo va a hacer bien y eso puede perjudicar a toda la institución o la empresa. Entonces, en ese sentido, sí tenemos que ser un poquito más observadores con los trabajadores, con los, con los compañeros y preguntar, ¿no? En algún momento si necesitamos algo o estamos bien. Otros cambios de alarma, por ejemplo, son los cambios de personalidad, ¿no? Empezamos con distrés, tristeza, oquedad, ira, hostilidad, cambios de conducta, ¿no? Cambios negativos, lo que decía ausencia y retrasos. Hay conflictos, incluso conflictos consigo mismo, ¿no? Empezamos a, a, a auto insultarnos, ¿no? De, ah, yo soy el tonto, yo soy el tío, pues yo soy el que está mal. Entonces, eso también es como muy repetido y, y eso puede ser un dato de alarma. Cambios físicos, ¿no? Sobre todo cuando hay un cambio de peso, eso también es importante checarlo, porque a veces o puede empezar a adelgazar demasiado, o lo contrario, puede aumentar su peso de manera muy repentina, ¿no? Puede ser que esté comiendo por ansiedad o al revés, ¿no? Que esté cayendo en un cuadro más de tipo anoréxico, en donde el estrés, o prefiera utilizar sus recursos en algo diferente que no sea su propia alimentación. Eh, alteraciones de sueño, eso también es muy común, verlo, que el trabajador llega con mucho sueño, o todo el tiempo está bontezando, o muy cansado. Generalmente alguien con estrés, de ansiedad, o depresión, pues no duerme, ¿no? No duerme bien sus horas y no descansa. Y otros, pues bueno, finalmente, pues, esta interacción, ¿no? Que tiene que ver entre, entre el jefe directo, entre los compañeros, entre seis subordinados, pues se va, se va viendo esta merma y esta complejidad. En el estrés, en el personal de salud, por ejemplo, lo mencionamos como un conjunto de procesos y respuestas fisiológicas, emocionales y conductuales, ante situaciones que son percibidas e interpretadas por el individuo como una amenaza. Entonces, todo aquello que pareciera una amenaza, pues bueno, va a generar una serie de estrés. Y una serie de, de problemáticas emocionales y mentales. ¿Cuáles son las causalidades? Pues tiene que ver la profesión, ¿no? Eh, las personas que más viven el estrés, por ejemplo, son el personal de salud, el personal docente, y el personal de telemarketing, ¿no? Los, los que hacen las llamadas de, de, eh, los contactos con, con el, con el comprador, ¿no? La atención al cliente. Estos de atención al cliente, pues generalmente son insultados, son, eh, tienen esta parte de interacción negativa, ¿no? Porque habla el cliente quejándose de un producto. Entonces, pues ellos son los que reciben toda esta parte negativa de, de la situación. Y, pues bueno, ellos son los que tienen que, de alguna manera, controlar las emociones, tanto de ellos como, como del, del cliente, ¿no? Entonces, eh, en los otros, pues bueno, cualquier, cualquier, eh, interacción humana, pues va a generar cierto estrés, porque unos van a tener una demanda, y otros tienen que, de alguna manera, solventar esa demanda. En el caso de salud, pues, pues, un enfermo, con un especialista de la salud que va a curar o paliar, eh, eh, la situación de salud del paciente. Entonces, sí, la profesión, pues bueno, va a ser un, un, de alguna manera, un punto. Te digo, estas tres son las principales que viven, eh, pues más cuestiones emocionales. El estatus profesional, pues sí, ¿no? Este, eh, hace, hace poco hablábamos, ¿no? Lo mismo, el estrés, ¿no? Que puede vivir, por ejemplo, un médico interno, este, un R2 a un adscrito, ¿no? Son, son diferentes, eh, eh, de alguna manera, el nivel de estrés, eh, este, si algo sucede, pues bueno, el adscrito tiene toda la responsabilidad, y, y así una serie de, de situaciones. Entonces, también, por ejemplo, ¿no? Si el estatus que tiene que ver con un, eh, por ejemplo, un cirujano que tenga ya un estatus elevado, pues, se ve con el compromiso de no fallar, de no, de no equivocarse, y un errorcito, pues puede ser que le quite ese estatus. Entonces, finalmente, el hecho de tratar de mantener esto de soy el mejor o soy el más reconocido, pues va a generar un estrés todo el tiempo, ¿no? Se va a esperar algo de ese, de ese médico. Eh, la edad profesional, pues es igual, tiene que ver con las mismas capacidades físicas, ¿no? Los vencederos, pues evidentemente tienen todo más activo, ¿no? Son muy energéticos, pero ya cuando vemos una, una persona mayor, entonces, pues sí ya es un poco más complejo, ¿no? Por la misma situación de vida que están viviendo. Entonces, el tipo de pacientes que se atienden también, ¿no? Hay pacientes que son más, se tratan con más calmita que otros, ¿no? Y pues, bueno, también implica en el caso de, si cuando tenemos un paciente, este tiene dolor o hay sufrimiento o hay un proceso de muerte. También eso nos genera estrés como personal de salud, ¿no? Independientemente del área. Finalmente, este, estamos en mis cuidos como en este mismo barco, ¿no? Ya sea médico, nutrólogo, enfermera, psicólogo. Finalmente, el profesional de la salud, pues bueno, va a tener estas condiciones siempre en su paciente, ¿no? Dolor, sufrimiento, muerte, desesperación. Entonces, esto también, de alguna manera, nos pega a nosotros como profesionales, ¿no? Y pues bueno, a veces las discrepancias de toma de decisiones o de lo que están demandando los pacientes, pues bueno, también es una de las cosas que se origina, ¿no? Que se origina en este estrés. A veces el no saber también. A veces decimos, es que esto no lo leí o esto no lo aprendí. Entonces, va a generar, evidentemente, una situación de estrés considerada. ¿Qué es lo que va a afectar en el personal de salud? Bueno, pues hay shock, por ejemplo, hay falta de atención, hay desmotivación, hay veces adversos, falta de análisis, poca concentración, confusiones, errores. Esto, por ejemplo, yo hice esta diapositiva pensando en la unidad de quemados en donde estoy trabajando ahorita, en los total de cuidados críticos. Y, por ejemplo, hablaba yo con un médico y le decía, bueno, ¿qué vive el médico cuando llega un paciente gran quemado del 80% del cuerpo con quemaduras, segundo o tercer grado? Pues no es una imagen bonita, ¿no? No es una imagen que pase desapercibida. Evidentemente va a haber una situación donde nos va a pegar, nos va a afectar, incluso el solo verlo, ¿no? Aunque sepamos y tengamos todos los materiales para poder atenderlo, pues de alguna manera es un otro que es un semejante y me va a generar todo esto, ¿no? Este, hay incluso, por ejemplo, actos de violencia que podemos estar generando nosotros y no darnos cuenta, ¿no? Por este estrés, ¿no? O lo mismo, a veces llega un paciente y nos dice, es que sigo tomando coca y es de un diabético, ¿no? Entonces a veces el médico se enoja y lo termina regañando, ¿no? De por qué, entonces esto es finalmente esa frustración que vivimos frente a los pacientes como personal de salud y, pues bueno, nos va a mermar en un estrés, en un estado emocional. Entonces cuando vemos esto de manera continua, 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 pues evidentemente vamos a caer en un, en un, este, en un burnout, ¿no? Que ahorita lo vamos a ver. Ahora dice, ¿cómo hacer un entorno más saludable en el ambiente del trabajo? Pues bueno, tenemos que primero crear un ambiente, un buen ambiente del trabajo. Hay que enfrentar los conflictos, hay que emplear procedimientos. Siempre los procedimientos van a marcar o nos van a ayudar a tener este control emocional en tanto en los compañeros como con la interacción de los pacientes. Hay que establecer este procedimientos también de manera temprana, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo llega, quién lo recibe, cuándo lo recibe al paciente? ¿Cómo es que vamos a empezar a dosificar esa? Sigo pensando, ¿no? Cuando llega el paciente a urgencias que se acaba de quemar. Bueno, ¿cómo voy a dosificar esta, este impacto que finalmente voy a tener al, al, al ver al paciente, ¿no? Este, hay que buscar la consejería o la atención psicológica si vemos que esto nos rebasa tener esta, pues esta disposición de recibir ayuda, ¿no? Porque a veces también como profesionales decimos, no, yo no sé, yo no necesito, yo puedo, tengo que poder con esto, sí, pero hay veces que de verdad no es sencillo, no es sencillo lo que tenemos enfrente y tenemos que tener esa disposición de, de también pedir ayuda, de decir, esto no, 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 no es para mí o no puedo con esto, ¿no? A veces nos toca que tenemos familia de la misma edad, del paciente que estamos atendiendo y vemos reflejado nuestro familiar ahí. Entonces, ahí es donde nos genera este, este, este inconveniente, ¿no? Bien, pasando al, al punto de burnout, exclusivamente de burnout, bueno, vamos a ver que hay dos autores. Eh, principales, uno que se, eh, no, sería Freud, Denberger, algo así. Eh, este, desconozco su pronunciación. Y él propone un concepto que tiene que ver con burnout, eh, que dice conjunto de sentimientos de agotamiento y suspensión generados por la sobrecarga laboral. Entonces, él define que burn es quemar, out agotar, acabar, y todo es una, es un sobrecalentamiento, ¿no? Emocional que tiene que ver con una carga o sobrecarga laboral. Eh, Malash, Maslash, este, un poco más adelante, en 1980, bueno, ella define el síndrome tridimensional que ocurre entre sujetos que trabajan en contacto directo con clientes o pacientes, que es el agotamiento emocional, despersonalización y baja realización. Eh, Malash hace una, un test, ¿no? Un test psicológico para detectar, eh, burnout, y lo publica en 1996. Ahorita lo vamos a ver. Hay otro autor, Chenis, también conceptualiza un proceso en tres momentos, ¿no? Que es un equilibrio entre la carga laboral y las posibilidades del sujeto de responder de manera normal, una presencia de una respuesta emocional negativa fuerte, y el cambio de conducto a la actitud final en el que se sumerge el sujeto. Estas tres características, eh, pues son, son las que va a determinar que el paciente, o digo, que el personal de salud tiene, eh, tiene o no tiene burnout. Entonces, otro psicólogo, eh, Pedro Gilmonte, el, yo creo que es de los que más, eh, hay mucha literatura de, de Gilmonte, y ahí lo podemos encontrar como, eh, este, su concepto como respuesta al estrés laboral crónico integrado por actitudes y sentimientos negativos hacia las personas con las que se trabaja y hacia el propio rol profesional, así como por la vivencia de encontrarse emocionalmente agotado. Entonces, aquí, eh, algo que hace la diferencia Gilmonte es que en los otros era así como de manera externa la situación que me va a afectar, ¿no? Como la sobrecarga, el mal clima laboral, pero aquí también habla de esta parte de decir, eh, eh, qué está pasando desde mi propio rol, cómo me estoy concibiendo yo como profesional, si yo me siento que doy el ancho, si yo me siento con la suficiente capacidad para poder brindar la atención que necesito darme. Y ellos, por ejemplo, eh, crean una, él crea una, un test, que es uno también muy conocido, eh, tiene que ver con el cuestionario de la evaluación del síndrome de quemazo por el trabajo, y crea otro que se llama desencanto profesional, ¿sí? Este desencanto profesional es que antes se decía, solamente el que tiene contacto con personas como los médicos, los maestros, bueno, personal de salud, los maestros y personal de telemarketing, este, pues vivían borneos, los demás no. Pero él dice, no, sí, también la gente que solo trabaja en oficinas de tipo administrativo también tienen un borneos, pero a él le llama desencanto profesional. Entonces, vamos a ver, el test este de de Gilmonte dice que maneja cuatro escalas, esto es importante conocerlo porque igual si, si somos, eh, tomadores de decisiones, eh, podemos implementar este test, eh, a nuestro personal para poder de alguna manera detectar, este, si nuestro personal, eh, ya sea en Petit o en toda la institución, podemos, eh, detectar algún tipo de síndrome de borneos. Ellos, eh, eh, esta escala, por ejemplo, checa cuatro subescalas, que es la ilusión por el trabajo, desgaste psíquico, la indolencia y la culpabilidad, la ilusión del trabajo, pues bueno, es alcanzar las metas, ¿no? Cumplir, eh, 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 cabalmente las, los roles que, que tiene como trabajador y con ello, pues viene la satisfacción personal personal y profesional que tiene. Desgaste psíquico, pues es la parte de agotamiento emocional y, y físico de alguna manera. La indolencia dice presencia de actitudes negativas de indiferencia o cinismo que hay entre, entre lo que le rodea y hay sentimientos de culpa, ¿no? Que nada, finalmente, al final del día, pues bueno, sabe que no está cumpliendo, sabe que no está rindiendo, sabe que no está, eh, de alguna manera bien y necesita algo, entonces, ese, ese, ese plus, esa motivación que ya no tiene, pues bueno, al final, pues hay una culpa, ¿no? Porque, pues ya no se siente merecedor del lugar, del puesto o del ingreso que está teniendo, parte del borrión. Aquí les presento, eh, el test, son 20 preguntas, es una escala líquera, ¿no? Donde cero es nunca, cuatro es muy frecuente. Y pues bueno, de alguna manera, aquí pongo, a grosso modo, quien esté interesado, puede, puede ver cómo se califica, hay varios, eh, PDFs en internet donde viene cómo se califica. Y es muy rápido, lleva 15 minutos, eh, contestarlo, y nos da un, un, un breve panorama de, de si el, la persona entrevistada, o a la que le aplicamos, este, tiene un burnout o no, ¿no? Esto sirve mucho para detectar cuándo son nuevos ingresos, checamos si viene con burnout o no, es nuestro nuevo trabajador, o nuestro nuevo compañero. Eso es importante porque el burnout, aunque cambiemos de trabajo, continúa, finalmente va con nosotros a donde vayamos. Entonces, a veces, el cambiar de trabajo no es suficiente para mejorar el burnout. Entonces, vamos de trabajo en trabajo, pero vamos arrastrando esta parte emocional, y bueno, con este test lo podemos detectar. Y le podemos brindar algún tipo de canalización más, más, eh, efectiva. También, Maslach, eh, hizo un cuestionario, este tiene 22 preguntas, este es el otro, que es, yo creo que es más conocido que el anterior, el de Gil. Este, eh, Maslach hace, eh, una, 22 preguntas, de este test. Aquí vienen algunas subescalas, cómo se revisan, cuáles son las preguntas que, que tienen que ver con las, las subescalas. Aquí las subescalas son de agotamiento y canción emocional, la otra es despersonalización y la otra es realización personal, que son satisfechos de 100. Aquí vienen ya seleccionadas qué preguntas pertenecen a cada escala y cómo se califican. Y este es el, eh, test que encontré en internet, en donde podemos, eh, detectarlo igual, 22 preguntas, que es igual a una escala Likert. Al final de cuentas, este, pues se suman las preguntas de cada, de cada, eh, aspecto evaluado. Y ya, una vez sumándolo, pues vamos a sacar la, el valor total. Y, al final, lo vamos a comparar con los valores de referencia que están en el cuadro de hasta abajo. Y, pues, bueno, ya va a decir si es bajo, si es medio, si es alto. Si es bajo, no hay, eh, burnout. Si está en un punto medio, bueno, es de cuidado. Hay que observar, hay que empezar a promover la atención, eh, o, o la observación de descubrir necesidades. Y si es alto, pues es, no tonamente, canalizarlo a, a, al área de psicología para que pueda, de alguna manera, tener ese desfogue emocional que está teniendo, ¿no? Por la situación que sea. Este test, estos dos test pueden aplicar tanto al inicio de, de, de la jornada, digamos, laboral, cuando empiezan a, son de nuevo ingreso en el, en el trabajo, o, este, en algún momento lo podemos aplicar. Lo que sí nos indican es que, pues, no podemos estarlo aplicando cada tres meses o cada seis meses. Yo creo que podemos estarlo aplicando una vez al año a nuestro personal. Y, pues, bueno, estar variando, ¿no? Entre los test, un año aplicamos Malnax, otro año aplicamos Gil. Y, y la idea es esta, ¿no? Tener una variación de, de test, pero que nos arrojen los resultados que estamos esperando. Hasta ahorita estos dos son los, dos mejores test que he conocido para poder detectar burnout en los, en los trabajadores. Y, pues, bueno, aquí Gil Monte, eh, menciona cuatro niveles que hay que tomar en cuenta, ¿no? El nivel individual. Que a veces, eh, la existencia de sentimientos también antruistas o idealistas, pues, a veces traen ciertos problemas cuando tienen que ver con otras personas. Eh, las relaciones interpersonales, insisto en las relaciones interpersonales, porque, pues, muchas veces el, la parte del burnout, pues, va a tener su origen en, en esta parte, ¿no? En el, cómo se llevan los compañeros, cómo se lleva la relación jefe-subordinado. Entonces, eh, desde el rol que, que sea, eh, finalmente, todos tienen una, una connotación de tensión. Entonces, eh, además, la connotación de, de la relación con los pacientes, entonces, pues, va a mermar, ¿no? La parte de nivel organizacional, eh, pues, tenemos que ver esta parte de, del clima, del, del, de, qué tanto está habiendo en la empresa, este clima laboral, esta, de, esta parte de los procesos, esta parte de los recursos, ¿no? Eh, que, que puedan tener para poder ejercer su trabajo, los empleados de la manera más, más correcta, y no estar así como, de, es que ya no hay papel, ya no puedo imprimir la receta, es que ya no puedo, entonces, esto, pues, va, insisto, a mermar en el estrés, ¿no? Este, por intentar dar una tensión de calidad, a veces los recursos materiales no los tenemos, y, pues, bueno, eso nos va a generar más tensión. Entonces, el nivel del entorno social, pues, tiene que ver, insisto, ¿no? También lo que está viviendo, no solo en el trabajo, sino en casa, en la calle, en, 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 en todos, en donde nos desenvolvamos, ¿no? Bien, otras características que podemos tener para poder detectar burnout, pues, bueno, son pensamientos y percepciones, como la ausencia de visión, misión, objetivos personales, eh, ideas como no es suficiente lo que hago, no cumplo, no rindo, que es un poco de lo que ya les había comentado, eh, eh, las emociones o sentimientos, pues, tiene que ver con enojo, frustración, tristeza, fracaso, eh, en conductas, pues, es la despersonalización, es un mecanismo de defensa, es la apatía, el sentismo, hay accidentes también, accidentes en el trabajo se pueden dar también por este, como nuestra mente está pensando en otras cosas, a veces los accidentes son también causados por el mismo burnout, ¿no? Y son accidentes laborales, entonces, eso a la institución, pues, le cuesta dinero, le cuesta tiempo, le cuesta un trabajador menos, o sea, tenemos que considerar esa parte, ¿no? Un deterioro del rendimiento, insisto, la productividad no es la misma. Y en cuestiones psicosomáticas, pues, empezamos con problemas cardíacos, respiratorios, dolor de cabeza, gastritis, ¿no? Recordemos que muchas de las enfermedades gástricas son de tipo emocional, ahí se concentran las emociones, y pues, bueno, este, llega a haber, es muy común, ¿no? Que tengamos problemas gástricos en los trabajadores, así como el insomnio, el insomnio de no dormir. Bien, ahora, ¿qué podemos hacer? Aquí quiero poner un ejemplo, porque plantea, este, Gil, tres características, ¿no? O tres estrategias para poder abordar el tema. Primero es estrategias individuales, estrategias grupales y organizacionales. Yo, yo quería poner el ejemplo, por ejemplo, de aquí, del Centro Estatal, lo que hicimos cuando nos convierten de unidad de quemados en unidad COVID, pues, era mucha tensión. Recordemos que en el 2020, pues, no sabíamos mucho del COVID. Mucha gente tenía mucho miedo, nadie sabía cómo iba a reaccionar al virus al momento de contagiarse, y, pues, esta sensación no solo la vimos nosotros, todas las unidades que, de alguna manera, tuvieron que ponerse un TAI, un EPP, ¿no? Y tener un paciente enfrente, pues, vivieron una serie de situaciones emocionales. Entonces, para solventarlo, de alguna manera, lo que hicimos aquí en el Centro Estatal, como estrategia individual, fue colocar una frase, una frase que puse en todas las puertas, en todas las habitaciones, en todo, en el checador, en el baño, que dice así, si uno se equivoca, se equivocan todos, si uno se altera, es terror de todos, si alguien no se siente seguro, es terror de todos, porque todos debemos de estar al pendiente de todos. Esta frase, de alguna manera, nos invita a trabajar en equipo, ¿no? A sentirnos seguros, porque mi compañero me va a cuidar, ¿no? Entonces, eso, de alguna manera, fue como, como esta parte de, de, de una estrategia grupal, de, de trabajo en equipo, ¿no? De vayamos y hagámoslo. Eso, eso ayudó muchísimo, mucho, mucho, mucho a minorar el estrés, ya que hubiera cuadros de ansiedad, este, justo al atender al paciente, ¿no? Que sí hubo momentos de tensión, ¿no? Paciente, eh, necesitaba ser entubado, este, los gobles se empañaban, o empezaban a sudar, y se les llenaba de agua, no podían ver. O sea, eran cuestiones que, yo creo que todos vivimos en algún momento, y, pues bueno, finalmente, el poder confiar en el de al lado, en decir, si él se protege, me va a proteger a mí, si yo me protejo, lo voy a proteger a él. Eran estos cuidados que se tenían, y eso ayudó bastante, ¿no? Eso es como estrategia grupal, ¿no? Estrategia individual, todo el tiempo estuvo abierta el área de psicología, en las 24 horas, este, todo el tiempo que, que estuvimos, fueron dos años, en las que, así fuera a las 3, 4 de la mañana, el psicólogo contestaba los mensajes, ¿no? La idea era, este, poder apoyar al personal en ese sentido. Y como estrategia organizacional, bueno, buscamos, de alguna manera, evitar el estrés y la depresión, y una de las ideas que tuvimos fue, poner aparatos de ejercicio, en un área grande, este, pusimos bicicletas, este, elípticas, aparatos de este estilo, para que el trabajador pudiera salir de su jornada, o, si no estaba atendiendo al paciente, pues, pudiera salir, hacer un poco de ejercicio, que el ejercicio siempre va a ser algo que nos ayuda contra el burnout. Entonces, pues, una manera de prevenirlo, el burnout, pues, siempre va a ser, formar un equipo, este, no trabajar solos, no obstruir sentimientos, siempre darle un cauce sano, valorar y cuidar los vínculos familiares, hacer balances, de necesidad en esta parte de edad y recibir, es permitirse dar, también, también permitirse recibir, eh, apoyo, este, esta parte de la autoestima, de reconocer limitaciones de fortaleza, y también en el cuadro chiquito que pongo ahí, también dice, realizar ejercicio, ¿no? Dar y recibir abrazos, la meditación, esta parte de interacción es, de verdad, es muy positiva, y ayuda a la gente con burnout, a no sentirse culpables, no sentirse solos, no sentirse hundidos, en la parte de la prevención, pues siempre ponemos esto de, de, de analizar, ¿no? De cómo somos, cómo nos sentimos, qué es lo que estamos viviendo, para poderlo expresar, hay que, eh, buscar las estrategias de afrontamiento, ¿no? Un psicólogo lo que va a buscar con el paciente con burnout, qué mecanismo de defensa tiene para poder, eh, subsistir, ¿no? Con continuar en su ámbito y, y poder mejorarlo. Eh, la actitud positiva, la autorreflexión, ayuda muchísimo el, al final del día, antes de dormir, reflexionar, eh, lo que hice durante el día, ¿no? Las cosas buenas, las cosas malas, darle un sentido y dormir. Eso nos va a ayudar a, a pensar que fuimos productivos durante el día, y que hicimos o aprendimos algo. Es siempre muy importante tener una red de apoyo, eh, en quien, en quien depositar la confianza, confianza real, no, no de, de, bueno, confío porque es mi compañero de trabajo, pero, por fuera, no, confío al ser real. Eh, tiempo de descanso, eh, también, el ocio, pasar, eh, tiempo en alguna actividad lúdica, es muy importante, nos ayuda a despejarnos. La resiliencia, pues, va a variar en cada persona, pero la idea es buscarla, buscar la resiliencia, ante todo, la terapia física, y algo que también me gusta mucho, y es la administración del tiempo. En el burnout tenemos mucha procrastinar, entonces, administrar nuestro tiempo, pues, nos va a dar, en este sentido, mucho, mucho, mucho que ver, porque nos va a ayudar a poder concentrar nuestra atención en las actividades diversas, efectivas que tenemos, dependiendo de nuestro rol. Entonces, insisto, va a dar una sensación de, 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 de seguridad, y sobre todo, de control, ¿no? En el burnout, pareciera que no tenemos control de nada, y eso es lo que nos generan todas estas situaciones estresadas. ¿Qué podemos hacer? Quise platicarles de estas técnicas de, de atención en crisis, porque muchas veces las crisis emocionales de estrés, de ansiedad, se dan, pues, en los ámbitos de trabajo, y a lo mejor no tenemos un psicólogo a la mano, pero cualquier persona, puede brindarnos este apoyo, ¿no? Desde un simple abrazo, desde un escuchar, desde un apartarlo un poco y decirle que necesita ese tipo de contención, siempre va a ser muy, muy valioso. Y no se necesita ser psicólogo, cualquier persona lo puede hacer. pero ya podemos utilizar algunas técnicas como la programación neurolingüística, Cambiar el mapa de lo visual auditivo o kinestésico, si hay algún evento o una situación traumática o queje de tono o la situación, es imaginar la situación, cambiar la parte de los colores, de los sonidos, de las sensaciones de esas situaciones, y eso nos ayuda a que momentáneamente bloqueemos las situaciones negativas y, por ende, surjan otras situaciones más positivas, o por lo menos no nos sintamos tan intentos. Stop thinking es frenar pensamientos. Estoy pensando algo como lo que hablábamos de la culpa de no puedo, no soy, no soy suficiente, no rindo, no nada. A ver, para, piensa en algo positivo, o sea, en alguna situación agradable, en algún lugar que te guste, ¿no? La playa, el bosque, en donde tú quieras, te situas ahí, dos, tres minutos, respiramos profundo y regresamos. O sea, la idea es parar de esos pensamientos negativos que generalmente son romientes, ¿no? Están en la cabeza todo el tiempo. Hay un desagüe emocional, que es la catarsis, hablar y expresar las emociones. Ahí lo que tenemos que hacer es dejar lo que exprese hasta donde quiera expresar, que saque las emociones y una vez ya las emociones fueran, bueno, podemos empezar a razonar de mejor manera. Pero hay que permitirlo. Generalmente hay que buscar un lugar en donde no dejamos solo al paciente o la persona que está en crisis. Siempre procurar estar ahí. Generalmente esto no tarda mucho, o sea, 15, 20 minutos. Entonces pongamos a la persona a desahogarse, a llorar, a gritar, si quiere, y eso le va a ayudar a calmarse demasiado. Time out también es cuando yo me siento así, me siento en crisis, puedo dejar esto tantito, salir, caminar un poco alrededor, que me doy un poco el aire, que me doy un sol, respiro y regreso. ¿Sí? Time out es una técnica que se aplicaba a niños. Cuando se portaban, por ejemplo, muy mal, los ponían en una sillita, reflexionaban lo mal que se habían conducido, se los aplicaban y luego regresaban. Y nada más era, en los niños era un minuto por edad. Un niño de cinco años solo estaba cinco minutos. Digo, los adultos, pues bueno, no vamos a poner un minuto por edad, pero por lo menos entendemos que cinco o diez minutos en las que nos podamos despejar, son suficientes. Y la psicoterapia, pues siempre va a ser, este, va a ser la, 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 la cereza de todo esto, ¿no? Siempre la psicoterapia la vamos a estar promoviendo, porque es donde vamos a analizar y vamos a, a, a encontrar técnicas como la que mencioné, que podemos ejercer durante el proceso laboral o durante la situación de crisis. Y pues bueno, finalmente la promoción de la salud mental, pues bueno, siempre va, va a crear que la gente, eh, tenga esta idea de, de que no es un estigma ir al psicólogo o de pedir ayuda. Y siempre que va a haber en el ámbito laboral un acompañamiento de, de promoción de salud mental, de un bienestar emocional, pues va a dar siempre a los trabajadores la sensación de, que están protegidos, que están cuidados, tienen seguridad, que están en un buen lugar. Y al tener estas sensaciones, pues bueno, finalmente van a decir, eh, como se decía antes, ¿no? Ponerse la playera y poder continuar con, con su trabajo, ¿no? Incluso, insisto, cuando tenemos buena salud mental en los trabajadores, pues son propositivos, se eleva la productividad, y entonces podemos ser mejores y mejorar día con día. Entonces, sí es importante, muy, muy importante, eh, contemplar estos aspectos que hemos visto, ¿no? Los internos de la misma institución, los, la gestión de la personalidad del trabajador, y también lo que está viviendo por fuera para evitar el estrés, para evitar la depresión, la ansiedad, y sobre todo el síndrome de, de Borna, que ya hablamos. Pues de mi parte, sería todo, este, si hay alguna pregunta o algún comentario, pues bueno, estamos abiertos, este, y, creo que, si, eh, tuvieran alguna duda, quisieran que les compartiera la, la ponencia o algo, bueno, pueden mandar un mensaje o un correo y con gusto se las comparta. Al igual, pues hay más, más información, más artículos que puedo con gusto compartirlos. Al igual que a los test, este, eso, insisto, están en internet, pero con gusto puedo compartirles lo que yo tengo. No sé, sería todo de mi parte, este,